FAKRIA ZUMBUL 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mi nombre es Hurrem y yo no me rindo no te rendirás pero el sultán puede abandonarte si abres la puerta de su aposento será imposible cerrarla Mientras yo esté en el corazón de su majestad, el sultán No importa que entren otras mujeres a su cama Tú sabes muy bien que el camino hacia el corazón de un hombre comienza en su cama Por eso siempre mantuviste a las mujeres alejadas de él ¿No es así? ¿Qué sucedió entre tú y tu padre? ¿Por qué ya no se hablan? Es por el hijo que tú decidiste enviar a Manisa, sultana Él mintió abiertamente y me metió en problemas con su majestad ¿Sobre qué mintió? Cuando estábamos cazando, él se cayó del caballo Se perdió y lo tenían unos bandidos Cuando lo hallé, yo lo salvé ¿Qué es esto que oigo? Selim lo negó, claro Y me inculpó con su mentira Y su majestad le creyó a él y se enfadó conmigo Desde entonces No hemos vuelto a hablar ¿Y por qué no me lo habías dicho? ¿Para qué iba a decírtelo? Tú respaldas a Selim de cualquier modo Vaya seto Ya no soy un niño, madre Veo lo que todos piensan y también lo que hacen Quizás no ves lo que realmente deberías ver Escucha Tu padre te ama mucho Al igual que yo Nunca lo olvides Nunca Esa es la realidad Y es lo único que importa Mañana participará del rezo del viernes Y de las bendiciones con nuestros príncipes Suleiman ¿Qué sucede? Vaya seto está igual que usted Lo que haya pasado entre ustedes es muy triste Debe cambiar su comportamiento y dejar de sentirse molesto Han pasado años pero él aún no abandona del todo Sus malos hábitos Parte de la culpa es de él Pero Pero otra parte no Sé cuánto ama Vaya seto pero Él no lo puede ver Él cree que Usted no lo ama y que no confía en él ¿Estás diciendo que yo lo empujo a cometer errores? No No quise decir eso Solo digo que Vaya seto es muy leal Lo que sea que hace lo hace por usted Y lo hace Tan solo Para ganar su cariño Espero que lo entienda No puede ser así, Huram Su ira, su insolencia me hacen enfadar mucho Estoy cansado de pensar En qué mal sufrirá por su imprudencia Que Alá lo mantenga con nosotros Lo único que desea es El amor de su padre Es lo que busca todo hijo ¿He arruinado su noche? No, son mis ojos Ya no pueden leer por la noche Si quiere puedo leer para usted Mis ojos aún tienen la agudeza de un águila Ahora también te convertirás en mis ojos Nosotros somos uno, Suleiman Nuestra respiración Nuestro corazón ¿Qué es esto? Llegó Diamasia El líder de la guardia imperial Lo envió Por lo que dice su alteza Le ha dado a un genízaro la orden de matarme ¿Quién es este guardia? Aliag Le dije que deberíamos haberlo despedido Por el último incidente Parece que Mustafá tiene muchos aliados Mustafá tiene poder que lo respalda Los genízaros pasás y veis Debemos hacer algo de inmediato No Debemos esperar Ahora nos están vigilando El error más pequeño nos arruinaría Pero acaso no lo leyó Ellos quieren matarme Es que no es tan fácil matar a un gran vizir Toma precauciones y bastará Sultana Su majestad Aún no ha olvidado El intento de asesinato Y mayormente se enfadó contigo Además si arruinas la relación con los genízaros Tendrás a su ejército en contra ¿Usted quiere que me siente a esperar, Sultana? Quiero que te calmes de una vez, Rustem Si estás aquí hoy En este puesto Tienes que darte cuenta De que es porque eres más astuto que ellos Nunca lo olvides Un sheik que respalde a Mustafa Podría influenciar fácilmente a otros Al pueblo y a su majestad en nuestra contra Claro ¿Qué te pasa a ti? Tu mente no está aquí Ya conoce la razón, Sultana No tendré paz hasta que le quite la vida a Liag ¿De qué hablas, Rustem? No olvides que cuanto más te eleves Más fuertes y rápidos son los vientos Cada paso que das Te aproxima más a la muerte Lo que necesitas es fuerza No paz Tienes que ser fuerte Para que ningún viento pueda vencerte No se preocupe por mí Solo usted y su majestad Pueden removerme de mi puesto actual, Sultana Bien Dime, ¿qué opinas, Efenerizade? Estoy trabajando duro para lograr que renuncie No es necesario apagar el fuego con nuestras propias manos Puede hacerlo otro Alguien leal Alguien en quien podamos confiar Hallar a alguien así es muy difícil Pero lo investigaré y la mantendré al tanto de esto, Sultana Ahora, con su permiso Si me disculpa, debo ir al rezo del viernes Sultana Sultana Rustem, ¿has visto a Ebusu Defendi? Sultana, tengo noticias más importantes Recibí un mensaje Ali Agh me ha invitado a la cena de costumbre Espero que hayas aceptado Sí, claro que sí Porque si no fuese, lo interpretarían como miedo Y no quiero verme débil Bueno ¿Qué podría pasar? ¿No van a envenenarte en su propia mesa? Todo es posible, Sultana Si me quitasen la vida Su majestad solo cortará algunas cabezas Para ellos No sería tan grave Tienes tres protecciones, Rustem Mariam Quien te habla Y su majestad No importa lo poderosa que sea la flecha de nuestros enemigos Deberá superar esa protección No podrá tocarte Que nunca se te olvide eso Adelante Su majestad Nasuh Efendi está aquí Desea verlo Hazlo pasar Su majestad, Sultana ¿Qué sucede, Nasuh Efendi? ¿A qué has venido? Traigo malas noticias, su majestad Algo ha sucedido entre Ali Agh y Rustem Pasha Fue tan grave Tan grave que Desenfundaron sus espadas ¿Cómo es eso posible? ¿No pudieron evitarlo? ¿Dónde está Rustem? Si quiere puede ir a verlo Ahora está en el consejo Solo faltaba esto Hay quejas en su contra Y además un genízaro y él Pelearon y desenfundaron sus espadas ¿Cómo podría pasar algo así? Si su gran visir hizo eso Sin duda debe tener una razón Lo estoy investigando, Hurrem Averiguaré quién tiene la razón Usted tomará la decisión correcta, claro Pero Un político leal y calificado como Rustem No podría hacer eso No podría hacer eso de ningún modo Hola Lo triste que debe estar Mariem ahora Atención El príncipe Valle Aceto Madre Sé que querías verme ¿Así que caminas por los bazares solo? ¿Y te disfrazas sin llevar a un solo guardia? Ya no soy un niño o madre En ese caso, compórtate como un príncipe Intento reparar tu relación con tu padre Y tú te ocupas comprando un violín ¿Cuál es tu relación con Sheehan? Ninguna madre Solo la acompañé a comprarse un violín Ella tiene muchos guardias ¿Pero tú eres quien la acompaña? ¿Cómo pudiste actuar tan imprudentemente? Gracias, Ala, nadie se enteró más que yo Si tu padre lo supiese ¿Sabes lo que pasaría? ¿Eres consciente? Si quieres, cuéntaselo No me importa Tú me preguntaste ¿Por qué tu padre envió a Selim y no a ti? Esta es la razón Es por esta razón Que no te envió a Manisa Y tiene razón Porque debería confiar en ti Mira lo que haces Quédate tranquila, madre El príncipe Que mi padre y tú tanto aman Está en Manisa Habla con él, Mariam No quiere oírme ahora ¿Por qué le dijiste eso, madre? Sabes que Bayaceto es muy sensible Me hizo enfadar mucho Habla con él Luego iré para calmarlo Sultana ¿Qué pasa, señorita Afife? Logman me acaba de informar Que el príncipe Bayaceto Se marchara Su majestad ya se lo permitió Está en los jardines ahora mismo Bayaceto 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 se ha ido Creí que estabas enterada Claro que sí Solo me preguntaba De qué Habían hablado ustedes El hielo que hay entre Bayaceto Y nuestro señor Debe derretirse Y no solo de él También de Rustem Quería hablarte de eso, madre ¿Qué está sucediendo con Rustem? Está actuando extraño Es porque el sultán Sigue molesto Por el intento De asesinato Pero ya pasará A la mediante Todo volverá A la normalidad A la mediante ¿Cómo estás tú? Sé que preparas a las criadas Para que visiten al sultán ¿Qué crees? No es un secreto En el harén Durante años Intentaron usar esa arma En mi contra Y nadie tuvo éxito Pero ahora Digamos que es más difícil Poder evitarlo Por eso decidí Tomar esa arma En mis propias manos Todo Vuelve a mis manos Sultana Le traje esta bebida La preparé Para que se sienta mejor Gracias, señorita Fife ¿Cómo se siente ahora, sultana? Por la noche me siento mal Pero está mejorando Poco a poco Vuelvo a ser yo misma Así me siento Sultana Usted está escogiendo A las mujeres Que visitan al sultán Me lo ha dicho Zumbulag ¿Eso es un problema? Sería mejor Que yo las escogiese, sultana Es lo que La costumbre indica En estos casos No te preocupes Por la sultana Fátima No quiero volver A vivir las mismas cosas Hace mucho que no pasamos tiempo juntos Si lo desea Podemos viajar a Edirne De acuerdo Me encantaría viajar contigo Adelante Su majestad Disculpe la molestia La sultana Fátima está aquí Que entre Su criada no conoce bien las normas Su majestad Por eso tuve que ayudarla Estaba jadeando de la emoción en su puerta Y ahora tengo una noticia para usted Su criada Está embarazada Tendrá un nuevo hijo Que a Lali otorgue un príncipe No No lo permitiré Otro príncipe no nacerá en este palacio para ver si Hä�� Tu primera견 Até la respuesta Que las elecciones Toda la sultana Toda la sultana Toda el cuerpo Toda la sultana Toda la sultana Gracias por ver el video.